Hola que tal niños y niñas Y tu déjame pegar Continuamos en este jugando a Bad Day LA parte 12 En el capitulo anterior peleamos Con 3 jefes Aquí en este que debe ser la prisión Jefes Que extrañamente usaban Animales marinos como armas Uno usaba Una medusa y aventada electricidad Otro utilizaba estrellas De mar como shurikens Y uno mas usaba Un marlin como espada Entonces ya los derrotamos Usando La oportunidad de que aquí había comida Y por ahí empiezan a salir armas Y digo munición Entonces empezamos a dar vuelta por aquí Que son las regaderas Y con eso los eliminamos Entonces bueno vamos a continuar Recordemos que estamos ahora Recorriendo entre edificios Para Porque hubo un tsunami Ahora Esa fue la siguiente catástrofe Que paso Entonces bueno Vamos a continuar En busca de Del helicóptero Que habíamos visto ahí Que podría ser nuestra salida De Los Ángeles Entonces Aparece estamos en Recuerden que en el capitulo de ayer Nadamos de un edificio a otro Un edificio de oficinas Y nadamos hacia este Que es la prisión Entonces vamos a ver Que dificultades más Nos encontramos aquí Si suben la escalera Por favor Ok Que están haciendo ustedes ahí Hey No tengo que matarlo Diablos Tienen que haberlo dejado vivo Entonces Juan A este soldado Yo creo que es mejor Juan Vamos a traer a Juan A Juan Juan por favor Si Juan Eso es Vamos a pasar por este puente hechizo Que está aquí Wow Oh Caímos Pero recuerden que había tiburones Entonces No sé qué va a pasar Normalmente nadando como perros No debe saber nadar nuestro héroe Que hasta el momento Que hasta el momento no ha dicho su nombre Al menos que yo recuerde no lo ha dicho ¿Y niño enfermo? Bueno Dale al richo robándole a los pobres No sé No sé qué quiere decir eso Oh Esta chica no la logro Entonces nuevamente parece que pasamos a un edificio de oficinas O al menos es lo que Lo que sale Quisiera matar a algunos Malosos para poder Bajarnos el nivel de De búsqueda Aquí más gente que no logro Béisbol Siete reinos Siete reinos No sé si son películas o qué son Pero bueno La gente Toda Toda ensangrentada Entonces hay que ver qué pasó Ok Vamos a un ascensor Oh Que entonces al parecer Nuestro personaje se llama Anthony Hasta ahorita me estoy dando cuenta No sabía Yo siempre le decía héroe Pero entonces Bueno es Anthony Bastante tarde para darse cuenta Pero bueno Más vale tarde que nunca Dicen por él Nivel A Todos adoran al capitalismo Banco de la Reserva Federal ¿Cómo al plan? Dice Jerry Atrapar el helicóptero Uy Terroristas Si ven a alguien Mátenlos Están robando el dinero Tengo que orinar Dice la chica Beverly se llama la chica Ok Entonces Se están robando el dinero Buena Juan Uh perdón Estados Unidos de América Un millón Un billete de un millón de dólares Lo habían visto Pues aquí está Bien Bien ¿Qué era eso? Creo que tengo una nueva arma Wow Tengo un lanzacuetes Además del poderoso Cortauña Ahora tengo un lanzacuete Que creo que me lo gané Cuando estábamos en el nivel De la playa Tras un billete Un millón de dólares Ah entonces Este es un banco Se estaban robando el dinero Aquí vemos Aquí vemos el dinero tirado Documentos oficiales También Ah miren Están saqueando Están aprovechando Que hubo los desastres naturales Para saquear el banco Vean aquí este Un montón de billetes Sí Están saqueando el lugar Ok Vamos a agarrar mal ¿Qué te parece si te doy Sniper? Buena Juan No te me atravieses Juan Recuerden que aquí Constantemente van a estar Respawneando Enemigos Vean hasta donde llegó El agua del tsunami Ah que no puedo pasar por ahí Vente para acá Juan Es como una especie de escopeta La que usan ellos Ok ¿Qué pasa si usamos nuestro juguetito nuevo? Wow ¿Dónde está? Sí es una escopeta ¿Por qué se va Juan? Oh ¿Qué pasó con Juan? Toma Tomala Efectivo Mata Mata de una Wow Creo que Hace buen daño Esa arma que usan ellos Ese tipo de escopeta Bien Esta revista Oh El hecho de no controlar O de no tener la seguridad De que ya esté libre el camino Es lo que hace entreteniendo el juego Supuestamente ya estaba limpio Ese lugar Y vean Salió otro enemigo por ahí Uh Mataron a Juan Ok La piscina cerrada Ok Solamente quiero revisar que hay más acá Y ya nos vamos a ir para La siguiente El siguiente nivel Ok Ya Escopetazo ¿Qué me vio? Oh no Juan Me imagino que estamos subiendo ¿Verdad? Porque ni modo de bajar Ok Yo ni un incendio Bien Aquí más balas Balas de escopeta A ver aquí ¿Qué hace esto? Nada Ya no veo a nadie Que mentira ¿De dónde? Ah Que mentira Uy Ya casi me muero Por eso que reaparecen Cada que me volteo Vean Oh No sé si fue el fuego O un disparo Pero O morimos ¿Cuánto pasó? Tú ya no estabas Mentiras Ok Al final ni había nada Por aquí Eh ¿Entendés por aquí? No Si Si por aquí Pero hay que limpiar el camino Ok Ok Llegamos hasta la parte De la azotea ¿Por qué está tomándoles Tanto tiempo? Dice Ahí está No puedo esperar Dice Demonios O jodense Aquí Anthony ya se va Directo hacia el Al helicóptero Y Concluimos El nivel de Tsunami Y el robo al banco Era un nivel combinado Eh Nos tomó 28 minutos 34 segundos 104 caritas felices 8 tristes 485 disparos Una puntería Una puntería de 62.33% Entonces Fue un combinado Entre el tsunami Y el robo de banco Vamos a continuar Llega al helicóptero de rescate Uy Anthony los dejó tirados Ahí está el niño enfermo La chica El comandante Uy Ahí están muertos ¿Dónde cayó ese? Y aparte Nos fuimos con buen dinero Creo que eres un héroe Dice Se está acordando De lo que le dijo el niño Hubiera muerto Si no hubiera sido por ti Eres un buen soldado Hijo Ya llegamos ahí Cállate Tira la vuelta A esto Tengo a alguien A quien salvar Mira Al final de cuentas Si era bueno Ok Al final de cuentas Regresamos Ya llegamos ahí Buen movimiento Soldado Viene para salvar Viene para salvar Tu trasero Cállate Cállate Si 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 Ok Bajo amenaza Nos lo rescatamos Vamos a ver 4.30 de la tarde En la Residencial de Beverly Hills Vamos a atacar Ahora con Vamos a A lidiar contra la invasión Del ejército mexicano Al parecer México le declaró la guerra a Estados Unidos Al menos en la región de California Porque va a haber un ejército mexicano Atacando Estamos en Beverly Hills Un barrio Importante de allá de California De Los Ángeles Al parecer ahí no hubo Desastre Ok Wow Han disfrazado Los trabajadores de Del mano de obra Aquí está el ejército mexicano Viva la revolución Dice El día de la revolución Está aquí Debemos tomar Lo que nos pertenece Preparan los vehículos Y las armas Llévense a estos El apestoso El hombre del arma Es bueno para matar cosas General Juan Oh Era general Oh Buena Miren Abajo de la De los De los Este Patios de las casas Nos hemos preparado Muchos días Hoy es el día Esa es mi pequeña mula Si disparas a nuestros hombres Voy a matar a tus amigos ¿Tienes lo? Si disparas a nuestros hombres Mato a tus amigos Parece que me importa El ejército mexicano Uh Sangre en mi pelo Vámonos Ok Entonces nada Como Para retomar Todo lo que pasó ahí Porque A lo mejor Fue muy rápido Los diálogos Eh Bueno Es típico De que La mayoría De los trabajos Que los estadounidenses No quieren hacer Ya sea Trabajos de mano De obra De jardinería De De recorrección De basura Está hecho por migrantes En este caso Pues migrantes mexicanos Entonces Juan El que habíamos salvado Anteriormente Que fue nuestro compañero Realmente era un general Del ejército mexicano Llamado general Y habían planeado Por años Esta invasión Hacia Estados Unidos Vemos que se había levantado Un cobertizo En un patio De una casa Y había salido un tanque Del ejército mexicano Entonces Decía uno de los soldados Vamos a hacer A pasar de ser Limpia hojas O recoge hojas A ser los dueños Del patio O sea Los dueños del territorio Y no sé Bajo amenaza Nos dijeron Que tenemos que ayudar Si le disparamos A los soldados Van a herir a nuestros amigos Entonces Nos explican aquí Que para mover la torreta Vamos a usar Las teclas WSD De movimiento Y vamos a disparar Entonces Solamente quería retomar eso Y vamos a continuar Juegos Voy a disparar ahora El ejército americano Con botón derecho Podemos disparar el tanque Pero hay que esperar Para recargar Ayuda 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 No Pero para mover la torreta Ah Para mover la torreta Es con WSD Ok Dice ayuda Pero por qué Dice ayuda Ah Miren Aquí hay otros soldados Mexicanos Bien Entonces podemos sacarlo Muy bien Llegó la hora De la revolución Muchos años De injusticia Están siendo pagados Aquí más Dice ayuda Entonces Estoy disparando Los tanques En caso de que haya respuesta Aparte Los tanques americanos Parece que no Aquí hay un tanque Del ejército Mexicano Esta área Ha sido declarada Desastre nacional Esos son los terroristas Originales No sé si estamos Del mismo lado No sé si Uy Alcance a matar Ese tanque Que estaba 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 listo Para dispararnos Al menos Yo vi que estaba Moviéndose Acaben con los tanques Americanos Sí Quédate en medio Porque te matan Mi equipo que entramos Ok 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 Era abrir el camino Mamas Que seguirá viendo el camino Vámonos Vámonos Ok Estamos tomando control De la ciudad De la ciudad Vemos que hay más soldados mexicanos Hay más tanques mexicanos Quítate porque te aplasto No se quita No se quita Ah no No murieron Han cometido suicidio Bueno entonces Hasta aquí vamos a llegar por hoy Vamos a continuar más adelante Con la revolución mexicana En contra de los ángeles Gracias por acompañarme Y nos vemos Nos vemos a la próxima